Del drama del Tata La sensación de que la lectura que yo hice del partido no fue la correspondiente A la transición dulce con Luis Enrique Y yo destacaría no solo es ganar títulos sino del modo en que los ganas A la vuelta a los orígenes El futbolista cuando más cómodo y más feliz se siente realmente es cuando le das de verdad el balón, le pones las cosas claras pero le das el balón por encima de todo Y es que con la llegada de Quique Setién se cierra el círculo El retorno de Cruyff y de Guardiola a Can Barça Podemos entender que el Barcelona jugara como juega ahora sin Cruyff, imposible Johan cambió la mentalidad del FC Barcelona El Barcelona actual que en los últimos 10-15 años ha dominado Europa y ha dominado el mundo No se podría entender sin su llegada La vuelta a los planteamientos valientes A dar prioridad a la salida del balón desde atrás La posesión alta como base para ganar los partidos A esto hay que sumarle una riqueza posicional que con Valverde no se daba Al igual que una variedad en los sistemas con infinitas posibilidades con la plantilla que va a disponer Desde jugar con tres centrales apoyados por dos carrileros de mucho recorrido Pasando por el clásico 4-3-3 O incluso la opción del 4-1-4-1 Si a esto le sumamos la devoción de Setién por Messi El cóctel es explosivo Es un futbolista que desde luego es un lujo haber podido coincidir con él Viéndole cada domingo desde hace 12 años o 14, no sé los que lleva